Fernando Guevara es uno de los 20 promotores del municipio de Chilanga que fueron capacitados por Acugolfo con el fin de realizar prácticas agrícolas amigables al medio ambiente y con resultados considerables en temas de producción. Tuvimos un taller de formación en el municipio, en Cacerillo Quebradón, el taller duró tres meses. Pues andamos ahí por unos grupos de 20, 25 promotores de diferentes cacerillos. Y entonces pues estamos trabajando en eso y de hecho ahora yo soy un promotor y ya tengo mi propia parcela cultivada pues la cual la estamos haciendo con las buenas prácticas y va a ser una parcela pues demostrativa donde vamos a invitar a otros agricultores que son beneficiados con el proyecto pues para que ellos puedan darse cuenta de qué manera vamos avanzando en la agricultura. Guevara nos explicó sobre la función que tienen como promotores. Yo como promotor tengo que dar el ejemplo a los demás agricultores de mi comunidad. Ya que gracias a Dios también déjeme comentarle que pues en el Cacerillo contamos con tres promotores los cuales hoy ya para la de postrera pues ya están asignados se pueden decir los grupos y a mí como promotor me va a tocar reunirme con 10 productores de mi Cacerillo y ir a darles a la asistencia técnica pues que es necesario para que haya un cambio en la agricultura. Además de Chilanga esta red de promotores está siendo impulsada en ocho municipios de la cordillera Cacahuatique. Freddy's Chicas técnico de Acugolfo mencionó los conocimientos impartidos como asociación. La selección de semilla, pruebas de germinación, distanciamiento de siembra, 4R, es decir recomendaciones para el manejo de la fertilización, cultivo de abonos de cobertura como canabalia, además todo lo que tiene que ver con el manejo del cultivo de maíz hasta llegar a los rendimientos y con parcelas comparativas con buenas prácticas agrícolas y una parcela tradicional donde ellos pudieron observar pues los beneficios y las mejoras del cultivo cuando se trabaja de esta forma. Para don Fernando ese tipo de capacitaciones es importante porque les ayuda a mejorar la producción agrícola en sus territorios. Me parece muy bueno porque a través de esas iniciativas pudimos realizar lo que fueron los análisis de suelo donde pues realmente tenemos suelos malísimos en nuestras comunidades, verdad, pero estamos tratando de superarlos ya que gracias a Acugolfo y Alcoa pues los apoyaron con eso de las pruebas de suelo y ellos los han ayudado para combatir el acidez, pues los han dado la cal, una parte de la cal, los han dado fertilizantes para nosotros poder trabajar nuestras parcelas. Fíjese que los promotores van a distribuirse cacerillos, los pinedas, los venturas y los vigiles y los mata. Camarógrafo Johnny García, edición Dorear Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.